Muñequita Vallenata Te canto esta serenata, muñequita Vallenata Poniendo todo el sentimiento que llevo dentro del corazón Y haciendo de esta pasión un derroche Brotan besos y suspiros en la noche En cada nota de mi acordeón Y haciendo de esta pasión un derroche Brotan besos y suspiros en la noche En cada nota de mi acordeón Linda Vallenata Mi bien tú sabes como yo te quiero Y por testigo pongo los luceros La noche, la luna de plata Oye mi sonata Si estás durmiendo por favor despierta Y no permitas que la noche negra se pierda Mi ardiente serenata Vallenata Vallenata Oye como suena, oye como dice Mira, mi serenata Vallenata 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 Poniendo todo el sentimiento Que llevo dentro, dentro de mi corazón Dice Dice Vallenata 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 ¡Franco! 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 Oye como suena, oye como dice, mira, mi serenata vallenata No dejes que la noche negra se pierda, mi serenata vallenata No dejes que la noche negra, mi serenata vallenata